Música Hoy aprenderemos como hacer el original canelazo quiteño en un minuto Un kilogramo de naranjilla Medio litro de agua Dos ramas de canela Diez clavos de olor Diez semillas de pimienta dulce Una taza de azúcar morena Media taza de aguardiente Música Primero licuamos la naranjilla Música Colocamos en una olla Agregamos la canela Añadimos los clavos de olor Colocamos la pimienta dulce Agregamos el azúcar morena Y dejamos de hervir 20 minutos Seguimos mezclando con cuchara de pala Cuando lo pruebes asegúrate que el canelazo tenga un sabor bastante dulce Ahora servimos y agregamos el aguardiente Puedes añadir más o menos aguardiente según el gusto Y así es como hacemos el original canelazo quiteño Música 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 Música